Música Hola que tal, bienvenidos aquí a Design por Computadora Les traigo un efecto bastante interesante, bastante padre aquí en lo que es Photoshop Y para seguir este video no tienes que tener la última versión de Photoshop Puedes seguirlo con la versión que tu tengas, es exactamente lo mismo Y bueno, este efecto que les voy a enseñar a hacer hoy, bueno no es mio, no lo inventé Yo vi una imagen en internet y más o menos deduje como se hace lo que es este efecto Ya con experiencia podrán nebular lo que son algunas imágenes y deducir como podrían hacerlas El chiste de este efecto lo que tiene que resultar es que parezca que en una sola imagen Tu estés de perfil y estés de frente, a que me refiero Vean que, bueno si tenemos la imagen digamos principal Se va a ver aquí lo que es mi ojo, bueno esta es una fotografía mía Tenemos lo que es la nariz y la boca en la vista frontal Pero si nosotros digamos que vemos desde otro punto de vista Estamos viendo que también se dibuja o también aparece lo que es una vista más o menos pues lateral Aquí trace lo que es un, pues una vista más o menos para que se den cuenta de como, a donde enfocar lo que es su mirada Aunque pues en cualquiera de las dos partes es bastante notorio Vamos a ver, esta es la vista de perfil que se tendría que ver Veanla, se ve algo un poquito distorsionada pero ese es un punto clave para hacer lo que es este efecto Y bueno pues vamos a comenzar y lo único que tu necesitas es una fotografía tuya O de quien quieras, en la vista frontal, en la vista de frente Y un punto bastante importante aquí es que se te vean lo que son un poquito de las orejas En este caso como no se me ven un poco lo que son las orejas Pues incorpore unas que más adelante ya estaré añadiendo Pero vamos a comenzar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una selección De lo que es tu cabeza y parte de lo que es el cuello Si también, si tienes una camisa que no sea como esta Que se deje ver un poco de tu pecho o no mucho o de tu cuello Está bastante, bastante bien Si no, no importa también se puede hacer lo que es el efecto Vamos a copiar y vamos a pegar esta parte Nos hemos quedado únicamente con esto Y el segundo paso Es bastante fácil Vamos a borrar lo que nos pueda llegar a estorbar No importa ahorita si no lo hago, digamos que perfecto Ya tú en casita lo puedes dedicar un poquito más de tiempo Yo lo hago justamente por cuestiones de tiempo Pero vas a ver que el efecto me va a quedar básicamente idéntico Vamos a borrar todo esto Si te puedes tomar la foto en lo que es un espacio En donde sea un solo color, en una pared, en lo que sea Pues sería mucho mejor Ya que hemos borrado lo que es esta parte Ahora vamos a esconderla Y vamos a trazar lo que sería una vista de perfil Esta la puedes conseguir en internet donde tú gustes O la puedes trazar con lo que es la plumilla y rellenarlo Únicamente es para que nos guiemos de donde debemos de poner Lo que es la boca, la nariz, etc Este es lo que es el perfil del sexo masculino Puede ser lo del sexo femenino si te gustas Y aquí lo importante es que se vea lo que es la nariz La boca Y un poquito de lo que es, esto vendría siendo lo que es Bueno aquí en México se le conoce como lo que es la manzana Y vamos a hacer lo siguiente Ahorita voy a borrar estas partes Los voy a poner hasta abajo mejor Trabajamos con esta Ahorita nada más tendríamos que tener esta capa Esta Y esta que es tu fotografía La vamos a pasar hasta arriba Le vamos a desaturar un poco Más o menos hasta el 27 ahorita Para ver en donde vamos a poner las cosas Y vamos a transformar Vamos a transformarla Hasta que esté del tamaño Pues más o menos de la cara que tenemos La que habíamos puesto ahí Y tenemos que hacer coincidir lo que es el ojo Vean que En la vista del lateral Tenemos que aquí lo que es la frente Aquí vendría lo que es la ceja El ojo Y aquí la nariz No importa que ahorita la nariz Este vea mal Que no quedara por completo ahí Pero si por ejemplo Tenemos que poner bien lo que es la boca Porque va a ser bastante importante O juega un papel bastante importante Lo que es la boca ahí Ahora Otro punto importante Que Bueno me voy a acercar para que lo chequen Esta curvatura Que ven aquí O que se debería ver Vamos a relacionarla con esta parte del rostro Que sea un poquito Digamos que donde termina el ojo Un poquito más hacia la derecha Más o menos así Así está muy bien Y ahora lo que vamos a hacer Ya que hemos coincidido con lo que es el ojo La nariz y la boca Vean que aquí Si me acerco aquí Parece que una persona está de perfil Entonces ya que han coincidido esos puntos Voy a ir a esta capa Presiono control y doy un clic Para que me cargue la selección Voy a ir a la selección Invertir Me posiciono ojos sobre mi imagen La fotografía Y su primo Ahora para que hice esto Voy a Poner el 100% del relleno Vean que coincide lo que es La boca El ojo Y la nariz no coincide tanto Esto va a variar un poco Porque vaya Todos tenemos la nariz De diferente forma Pero lo vamos a arreglar De la siguiente manera Vamos a ir a lo que es filtro Vamos a ir a licuar Y nos va a salir nuestra imagen Que un poco Se vería mal cortada Por las cuestiones de aquí De los lados Pero no importa Nos vamos a acercar aquí Y lo que vamos a hacer Este piquito que tenemos De la nariz Lo vamos a reducir bastante Más o menos así Y esta parte Si se ve Digamos la otra fosa nasal La hacemos así a un lado No importa Que se vea muy exagerado En esta vista La vamos a dar en ok Volvemos a cargar Esta selección Dando control y un clic Y borramos también En la parte de arriba Volvemos a cargar Lo que es la selección Dando control y un clic Vamos a ir a selección Invertir Nos posicionamos En la fotografía Y suprimimos Queda así por el momento Y nos vamos a acercar Una vez más Para que vean Que si tenemos Estos detalles Igual vamos a ir A lo que es filtro Licuar Y vamos a corregir Lo que es esa parte Vamos a Igualmente con el dedo Hacer hacia abajo O hacia un lado Que no hacía mucho Voy a dar en ok Vuelvo a cargar La selección Me posiciono En lo que es la parte De la fotografía Voy a selección Invertir Y suprimo También podemos En esta parte Aplicar lo que es La herramienta Del tapón de clonar Igualmente Quito lo que son Los excesos Yendo aquí Control y un clic Selección Invertir Voy a esta parte De la fotografía Suprimo Y ya está Ahora Que nos falta Vamos a Desaturar Lo que es la imagen Vamos a dar Shift Control U Y ya tenemos Desaturado Lo que es la imagen Ahora Esto Aparte Si no se te ven Las orejas Puedes también Descargar una Bueno al principio Te había comentado Que tienes que salir Tu oreja Yo acabo de descargar Una Y la voy a colocar En donde debería de ir Puedo poner aquí encima Voy a unir las capas Con control Para que sea una sola Y ahora nos faltan Dos puntos importantes El primero Es que se tendría Que ver aquí Lo que es otra parte De la ceja Y la nariz También Vamos a modelar Un poco Primero vamos a hacer La parte de la nariz Vamos a ir a filtro Licuar Y vamos a modelar La nariz En este caso Nos vamos a centrar En lo que es la vista lateral Y la vas a modelar Más o menos Como tú la tengas Que no se vea Lo que es tan derecha O tan chueca Para darle un poco De credibilidad Vamos a darle en ok Y ya tenemos esta parte Ahora ya podemos Esconder lo que es La parte Que teníamos aquí De la vista de perfil Y podemos poner Un fondo Con un degradado Con un color liso Como quieras Y va a quedar De la siguiente manera Únicamente Que no te queden Estos espacios En blanco Vamos a ver así Y ya hemos Terminado Lo que es este efecto Únicamente Iríamos a lo que es Darle un poco De tonalidad O un poco De contraste Imagen ajustes Brillo y contraste Aumentamos un poco Lo que es el contraste Y el brillo Si gustas Y ya tendríamos Lo que es nuestra imagen En lo que es Pues serían Como dos vistas En una Si se dan cuenta Otra vez La voy a explicar Pues tenemos Lo que es La vista frontal Si vemos Desde un sentido Que sería La fotografía Que tomamos En un principio Que sería esta La tenemos aquí Pero si ponemos Más énfasis En lo que es Estas divisiones Pues vamos a ver Que también tenemos Lo que es la vista Lateral Ahora Para reforzar esto Que vamos a hacer Vamos a copiar Con lo que es El tapón de clunar Que no hacía Mucho Lo que es La ceja Y bueno Si nos alejamos Ya hemos terminado Con lo que es Esta Pues este ejercicio Este bonito efecto A mi me agradó Bastante Realizarlo Si quieren Checar lo que es La imagen Pueden checarlo En lo que es El facebook Que les voy a dejar En la descripción Del video También pues Como ya lo habrán notado Esta en lo que es El preview De lo que es El video Bueno Si te agradan Este tipo De efectos Pídeme Alguna imagen Que veas en línea Que te agrade Si lo sé hacer O si deduzco Como hacerlo Con mucho gusto Lo estaré subiendo Y si te agradan Este tipo de videos Puedes apoyarme Dando un clic En los anuncios Que te van a estar Apareciendo a la derecha Abajo o antes De cada video Todo esto por supuesto Gratuitamente Suscríbete Ya vamos a llegar A los 5000 suscriptores Aquí en Desarín por Computadora Y estamos Aportando videos De programas De diseño industrial De diseño gráfico Etcétera Pero ya se tienen En línea Cerca de 320 videos Que puedes consultar Sobre cualquier programa De diseño industrial O de diseño gráfico Que tengamos disponible Y bueno Hasta aquí Lo que es el video de hoy Espero que les haya agradado Espero sus sugerencias Sus comentarios Mi nombre es Guillermo Urbina Diseñador industrial y gráfico Y nos vemos en la próxima Hasta luego